Cuchillo Parado Cuchillo Parado ha sido la cuna de este movimiento de revolución Pueblo de Chihuahua junto al río Conchor, área de Toyame, tierra del Sotón Cuchillo Parado, honor a tu gente Con uñas y dientes supieron luchar México te premia por haber sembrado Mágica semilla de su libertad Sesenta caudillos, grupos de valientes Y Toribio Ortega los encabezó Mi nación es libre gracias a esa gente Que peleó las leyes de constitución Cuchillo Parado, honor a tu gente Con uñas y dientes supieron luchar México te premia por haber sembrado Mágica semilla de su libertad 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 Soldadera, 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 en esta revolución En la noche nos cantaban alrededor de una hoguera Soldadera, para animar a la bola que siguiera en las trincheras Soldadera, 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 en esta revolución Soldadera, 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 en esta revolución